A bailar de bo, sacúdete, menejate y quédate sin miedo que yo sé que te gusta A bailar de bo, dale, muévelo lento, con ese movimiento no digas que te asusta A bailar de bo, mujeres, dale, bailes, mujeres A bailar de bo, reventando el show, wow, wow, wow Pa' que bailes de bo, wow, wow, wow